Hola, niños de quinto y sexto básico. ¿Cómo están? Yo estoy aquí preparándome porque en un ratito me voy a entregar mis pedidos. ¡Ay, sí! ¡No les había contado! Hace un tiempo empecé a trabajar como repartidora en una pizzería porque quería ganar un poquito de dinero. Entonces empecé a trabajar. ¡Es muy entretenido! Ando todo el día en bicicleta, estoy al aire libre y a veces me regalan pizza, que me encanta. ¿Lo que sí? Me ha pasado algo muy extraño. Yo pensé que la gente siempre pedía una pizza, dos pizzas, tres, un palito de ajo, algo entero. ¿Pero saben qué me he dado cuenta? Hay gente que pide tres cuartos de pizza. Hay otros que dicen, quiero siete octavos de pizza. Incluso a la hora de almuerzo piden media pizza. ¿Lo habían visto eso antes? No, yo tampoco. Y le pregunté a mi jefe del restaurante y me dijo, ¡Ah, sí! Es que es una nueva modalidad en que la gente pide fracciones de pizza. ¿Fracciones? Yo dije, ¡ah! Pero en realidad no sé qué son las fracciones. ¿Me ayudan a descubrirlo? Antes de ir a entregar las pizzas, quizás podemos practicar un poquito. ¿Sí? Por favor. ¡Gracias! ¡Vamos! Soy Macarena y esto es Aprendo TV. Miren, aquí encontré un libro donde explica qué son las fracciones. Veamos qué dice. Una fracción es un número que representa una cantidad determinada de un todo o entero que está dividido en partes iguales. Las fracciones se representan de esta manera. Donde A es el numerador y B es el denominador. El numerador representa las partes del todo que estamos considerando. Y el denominador representa las partes totales en que se dividió el entero. Es importante saber que cada vez que el numerador es menor al denominador, decimos que es una fracción propia. ¡Wow! ¡Es mucha información! Pero ya, ya entendí entonces qué es una fracción. La fracción es una parte de un todo que está dividido en partes iguales. Y eso sería lo que pasa con las pizzas. Mis clientes lo que quieren es una parte de la pizza. ¡Veamos si nos hace sentido! ¡Atentos! ¡Mira tu pantalla! Este pedido dice que quieren tres cuartos de pizza. El denominador, es decir, el número de abajo, indica en cuántas partes se divide la pizza. Que en este caso sería cuatro. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Toda la razón! Menos mal están aquí conmigo. Las partes en que se divide el todo, es decir, nuestra pizza, deben ser iguales. Por lo tanto, sería algo así. ¡Ahí sí! Tenemos cuatro partes iguales de la pizza. Ahora, el numerador de la fracción, es decir, el número de arriba, indica cuántas partes de la pizza voy a considerar. Es decir, tres. Por lo tanto, lo que la gente quiere son solo tres pedazos de los cuatro. Lo cual representa tres cuartos. ¡Excelente! Y lo que sobra, que sería un cuarto, me lo como yo. ¡Ningún problema! Y claro, tanto la fracción tres cuartos como la fracción un cuarto, son fracciones propias. Ya que el numerador es menor al denominador. ¡Ahí está! Ahora entiendo lo que eran las fracciones. Cuando yo lo veía a los pedidos, creía que era un error del computador, pero ya sé que las fracciones son una parte de un todo. Y todavía nos queda tiempo antes de que yo me vaya a repartir, así que ¿les parece que ordenemos los pedidos que tengo que hacer para hoy? Así vemos qué fracción quiere cada cliente para no equivocarme cuando los entreguen. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Aquí estamos! Esta es la pizzería en la que trabajo. ¡Uy! Se mueren como huele, huele exquisito. Ya, pero no, no me puedo desconcentrar. Veamos cuál es el primer pedido. El primer pedido dice que quieren cinco octavos de pizza. Cinco octavos sería algo así. Y entonces mi entero sería la pizza. ¡Excelente! Ahora, esta sería otra fracción propia porque el cinco es más chiquitito que el ocho. Es decir, el numerador, que es el número de arriba, es más chiquitito que el denominador. ¡Excelente! Ahora, si ellos quieren cinco octavos de pizza, la pizza la vamos a tener que dividir en cinco pedazos. ¿Cómo que no? ¡Ay! Toda la razón, ¿verdad? Perdón, es que todavía me confundo. La vamos a tener que dividir en ocho pedazos. Porque el denominador es ocho, no es cinco. Y el denominador es el que nos dice en cuántas partes se divide el entero. Entonces, dividimos la pizza en ocho pedazos. ¡Perfecto! Y ahora, ¿cuánto quieren estos señores? Quieren cinco de esos ocho pedazos. Esos son los cinco octavos. Entonces, les quedaría algo así. Y los que sobran, que serían los tres pedazos de ocho, es decir, tres octavos, podríamos repartirlo entre nosotros. ¿Te parece? ¡Perfecto! Esto es lo que quieren los señores. Lo voy a guardar en una caja para tenerlo listo para repartir. ¡Muy bien! Vamos a ver el próximo pedido. Estos señores quieren un medio de jugo italiano. ¡Ese jugo es muy rico! Y viene en una caja así, como esa. Entonces, en este caso, mi entero ya no es la pizza, sino que es el jugo. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuánto será un medio de jugo italiano? ¡Muy bien! Sería la mitad del jugo, ¿cierto? Porque un medio quiere decir que el jugo se divide en dos partes, porque el denominador es dos. Y lo que los señores quieren es uno de esos dos pedazos, ¿cierto? Que sería la mitad. ¡Excelente! Voy a poner entonces la mitad en una botella y así le llevo lo que ellos quieren. ¡Perfecto! ¿Saben qué estaba pensando? ¿Que una fracción se puede representar en la recta numérica? ¡Sí! Bien, miren, el último pedido dice que quieren dos tercios de palito de ajo. Ya sabemos que en este caso, mi entero sería el palito de ajo, ¿sí? Y como el denominador es tres, entonces lo dividimos en tres partes iguales. ¡Perfecto! Ahora, como el numerador es dos, quiere decir que de los tres pedazos, las personas solo quieren dos de esos. ¡Excelente! Ahora, ¿cómo puedo representar esto en la recta numérica? ¡Atentos! ¡Mira tu pantalla! En la recta numérica puedes ver la región del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente. Todas esas regiones son un entero. En este caso, solo vamos a considerar la región del 0 al 1, porque tenemos solo un entero, que es nuestro palito de ajo. Entonces nos concentramos en esa región, entre el 0 y el 1. Esa es la región que tenemos que dividir en tres partes iguales, porque estamos hablando de dos tercios, es decir, dividir en tres partes. De esta manera. Y luego, de esas tres partes, solo considero dos, porque las personas solo quieren dos tercios de palito de ajo. Y ahí sería donde se ubica lo que quieren las personas, en los dos tercios de la recta numérica. Estoy feliz porque ya tengo todos los pedidos listos y lo mejor de todo es que ahora sé que son las fracciones. Ya sé que las fracciones son una parte de un todo que está dividido en partes iguales. ¡Perfecto! ¡Muy entretenido! Lo que sí tengo que recordar y no se me puede olvidar, que siempre el numerador de una fracción, es decir, el número de arriba, indica la cantidad de partes que estoy considerando. Y el número de abajo, que es el denominador, me dice la cantidad total de partes iguales en que se dividió el entero. No lo puedo olvidar, tengo que practicar. Y ustedes también tienen que seguir practicando en su texto escolar y en la plataforma Aprendo en Línea. Ahora yo me voy, que tengo pedidos que se me pueden enfriar. Así que nos vemos. Gracias. Esto fue todo. Soy Macarena y esto fue Aprendo TV.